que deja la editorial en el Instituto de Cultura Puebla y Legado para todas las generaciones. Un proyecto que a lo largo de los pasados ocho años nos ha invitado a un recorrido inversivo a través de nuestro pasado de Hispánico. Me llamo María del Mar Caraboy, directora en el editorial del programa de R2, y a nombre de todos nos enamoramos en la institución y de su directora en el equipo también en el mismo contexto. Tengo hoy nuestro más sincero agradecimiento cuando se cita para la presentación oficial del catálogo de arqueología indígena. Este catálogo de colección nos presenta cerca de 400 páginas, donde se inundan ciertos millones de piezas indígenas de una sola venta de la historia y de su colección arqueológica. Cada grupo cultural se inicia con un ensayo, seguido de las piezas que le componen. Los objetos pertenecen a las culturas indígenas de Puerto Rico, específicamente de los arcaínos, saladoides, lupoides, oceonoides, euronóides y taínos. Entre los objetos incluidos, hay un objeto exilido para su disfruta en Puerto Rico. Resaltan piezas como abuelos de concha, hachas, puntas y navajas, vacinas, asas de vacinas, semillas, aromíquicos, empatias vómitas, lanzaderas, lindaderas, máscaras, brujos y coliantes. El propósito de este libro es que el lector pueda conocer, reconstruir e interpretar a través de ensayos de tiempos arqueológicos, aspectos de la vida de estas tiempas de sociedades humanas. El libro de mesa es una cuesta de legas indígenas en Puerto Rico, editando su historia a través de 107 factos, que nos dan paso al universo arqueológico precolombiano. Esta edición bilingüe al español y inglesa cuenta por la traducción del Dr. Alejandro Alvarez-Pierrez, incluye dos fotos de historias, una de Complicando Alegría, Música Ecológico, y otra de John Alden Mason, en Caguara, mutuado, fotografía de piezas de la colección arqueológica por el artista Rizzo Nipena. Quisiera agradecer a todos los colaboradores de este proyecto, quienes a lo largo de los pasados muchos años han materializado esta publicación. A los consejores, Miguel Rodríguez López, y presenta, el señor Antonio Curejo, los valores y agóricos, a nuestra directora y editora, Cristina Partínez Pedraza, a nuestro diseñador, el señor González Palacios, a nuestro traductor, Alejandro Álvarez-Pierrez, al fotógrafo, Jason Mena, que también está ahí con nosotros. A nuestro traductor, el artista Eduardo Vález-Pierrez, y también el artista Eduardo Vález-Pierrez, que también está ahí con nosotros. Continúo con otros consultores, sumamente importantes, el artiólogo Carlos Pérez-Pierrez, el artiólogo Luis Pérez Rodríguez, el artiólogo María Rodríguez Matos, el artiólogo Laura Belueco-Fresen, y el artiólogo Juan Rivera Puntano. Y a los estudios colaboradores, que aunque hablamos en este momento, hicieron que este proyecto, fuese el proceso de hoy. Para continuar el programa de esta noche, quisiera dar inicio a esta edición de coloquio, un conversatorio que va a estar moderado por la coordinadora de la revista del CEP, Andrés Autoro, el artiólogo Miguel Rodríguez López, y la directora del programa, de Victoria Nancy Santiago. Espero que disfruten. Buenas noches. Ahora sí, buenas noches a todos y a todas. Gracias por llegar hasta aquí. Saludos a todas las personas que ya están conectadas, van acompañándonos y participando en este evento tan esperado, porque se nota, aunque somos un poquito aquí presencialmente, se nota en el ambiente que era un libro muy enterado y que era un momento muy alejado. Tiene un valor muy importante publicar un libro como este hoy. Antes de presentarles, bueno, ya han sido presentados, pero ya antes de ir a esto, a esperarnos con nuestros panelistas, yo quiero ofrecerles primero unos comentarios generales, para que se entusiasmen a partir de la experiencia, que es la lectura y el atravesar este libro. Este es uno de esos libros que se camina, que uno anda sobre ellos, por eso es así grandote, y tiene esas fotografías extraordinarias, que es precisamente Jackson Mena, que trabajó increíble. O sea, esas fotografías le imparten a un trabajo como este, además, un carácter de lo sagrado, porque fuera de toda religiosidad o de los designios de ese tipo, mirar al pasado, mirar a nuestros acentrajes, siempre tiene el elemento de lo sagrado y lo sagrado como entendido, entendido como aquello que debemos proteger, dicho de ese tipo. Entonces, que es una experiencia atravesar el peligro. Y quería hablarles, por ejemplo, de la mirada, por ejemplo, a los colgantes, que le hace pensar a uno muchísimo en cómo está la sensación de colgar con algo del cuello, para que nos protejan. No sé ustedes, yo tengo de venido a un engancho, los ojos de Santa Lucía, de mi abuela, de siento mejor con el mundo. Y hay mucha de la experiencia de mirar esas imágenes de colgantes que nos conecta con un presente y con una cultura que es muy propia y a la vez de la habitación en otras culturas. Es interesantísimo leer los ensayos. Y digo interesantísimo en el sentido interesante, no como se usa esa palabra en impasión como esto porque ustedes saben que tiene ese caso en el prestigio. Es muy fascinante, debo decir, leer los relatos sobre los hallazgos de los objetos. O sea, la historia detrás de la historia que se nos muestra es algo que van a disfrutar muchísimo. También, y me parece que es una reflexión importante que yo quería ofrecer en esta noche, el hablar de un libro en el que tenemos a reflexionar sobre objetos, sobre lo material, en un momento en la historia en el que por muchísimas razones que conocemos y que no vienen al caso como el paso de las cosas como este, pero en un momento en la historia en el que los objetos son cada vez más en el que se nos empuja e invita a que todo dure poco, a que todo se rompa rápido para juntar con algo nuevo o que las cosas no valgan nada para que valgan todo. En un momento como este de tenernos a hablar de los objetos específicos que nos conectan por nuestra historia y por nuestra país, realmente para mí esta pequeña revolución, un acto poético de resistencia es muy bello y que está contenido en el libro. Bueno, pero dicho esto, yo sé que su lectura va a ser muy propia y van a encontrar sus resonancias y sus memorias y sus conexiones concretas con este libro. Quería compartir algunas de las reflexiones que puede tener a la palabra de esta publicación. Quisiera irnos de paseo con nuestros panelistas. Agradezco muchísimo el privilegio de poder conversar con el arqueólogo Miguel Dorríguez López, que además es el director del Centro de Estudios Avanzados del Centro de Estudios y con la doctora Nancy Santiago Cappellino, directora del programa de astrología y en la historia del Instituto de Cultura Puerto Tepeña que también Miguel y yo tiempo atrás. Gracias a vos por estar aquí. Miguel, vayamos a la odise. Vayamos a la Cueva María de la Cruz, vayamos al año 1948, un episodio importante que comienza en el primer ensayo que ha aprendido y es de doctoría del jurado de Yacimiento Maruca en el estudio de la Sociedad de la Cáica de Puerto Rico. ¿De qué manera ese momento marcó fútbol de agua para la historia de nuestra profesión? Buenas noches, a todos, muy honrados de estar aquí conversando con la compañera y con ustedes a todos, esta es una conversación que está en el todo y toda. Loíza, yo creo que es un arte que para mí tiene una magia particular y un gran sagrado desde el punto de vista de nuestro centro indígena. Loíza, en ese momento, con picar la alegría, descubrió, hoy identificó los restos que al momento se conocían de los más antiguos pobladores de la isla. Siempre nosotros hablábamos, ¿verdad? Esa relación se hablaba de los sitios taínos, de los sitios de los españoles que estaban acá. Pero apenas se conocían de que estaban siempre en este rato los sitios que estaban aquí y había otras en Portugal anteriores, milenarias, claro que sí, milenarias, y en una de esas, de las cuevas de Margaracón, donde Ricardo no había excavado, donde Ricardo la conocía ya desde los jóvenes, pero hizo unas excavaciones y encontró restos de las culturas más antiguas que en el momento se encontraban en el puerto por cogerle un nombre, porque no sabemos cómo ellos mismos se llamaban aquello mismo, pero Ricardo no le encontró la cultura de la calle, que es un antiguo tiempo, y eventualmente se consiguió una fecha de radiocarbono, que se puede encontrar, y que encontró lo que era una placa de piedra, una herramienta de caracol, una usamita humana, de personas que hicieron en esa cuerda en época muy antigua, que era época antes de Cristo, más de dos mil años, y yo creo que ese lugar marcó esa excavación de ese hallazgo de los mercados, que déjenme decir en aquel momento, fue objeto de burlas en la Universidad de Puerto Rico, porque decían, ahora, decían que don Ricardo contaba, que decían, ahora recando alegría, el hijo de los Pepe alegría, construimos una piedra de la prehistórica, de gente prehistórica que abení con el Puerto Rico, mira para allá, se reflejan de eso, y la más de la ahora es una vitrina, tres piedras, encontró, esas tres piedras, tres herramientas de piedra, que fabricaron seres humanos desde esa época, que tiene un valor cultural, humano, para conocer nuestros primeros habitantes indígenas, que se puede visitar, está aquí todavía, y se hace regulación de excavaciones de la de estudiantes, con los estudiantes de mi, el centro de estudiantes avanzados, después recientemente, hace unos años atrás, también otro artiólogo trabajado también, Isabel Rivera, que se nos inventa, que se nos acabamos en la toda manera de tomar porque siempre los artiólogos tratamos de no excavar todo el sitio en un asiento arqueológico, porque sabemos que en el futuro va a haber nuevas técnicas, nuevas formas de interpretar eso allá, y de que no se destruya, ¿verdad? Todo el asiento y el caso de María de la Cruz está protegido, con Ricardo después es algo de adquirir el terreno para que se preservara para siempre y ahora está en la historia de la que creo que lo está escrito bastante bien. Así que yo creo que es importante señalar que hay ocasiones en la historia de la arqueología que más es presente y un futuro, ¿verdad? Y eso es el movimiento de María de la cultura, el movimiento de las culturas antiguas, arcaicas, que ahora podemos llamar de paleoindio, después hay otro número, ¿sabes por qué eso? Quizás primero habitar y se calentaron después se han encontrado más antiguos, ¿verdad? Porque siempre la teoría nadie puede decir que eso lo aprendieron de cada noche. No puede decir que tú encontraste el sitio más antiguo, porque va a haber visto más antiguo después, o el sitio más importante, porque la importancia de un nacimiento es relativo, ¿verdad? Así que, buen momento para recordar lo que canto esta semana también, ¿verdad? Estamos dedicándoles la campechada y que yo creo que si pudiera estar aquí sentados a juego, estaría aquí por nosotros. Esa es la hablar, lo que no lo respondo a mi asistente. Me encanta el punto que traes y obviamente la duda que nos compartimos y también para lo difícil que a veces es tratar una humanidad y antes de hablar de comenzar el conversatorio Miguel me hablaba de lo importante que es para él siempre incorporar el programa de Colombia y la visión humanista de la parte climática o autónica del trabajo arqueológico y por eso quiero preguntarte y eso yo creo que es una experiencia que se deriva de la lectura uno va viendo cómo se va rescatando esa humanidad de las personas que interactuaron con las piezas que tenemos la suerte de tener algunas de ellas aquí hoy quiero preguntarte concretamente sobre cómo observaste tú y cómo observas que se pone el libro y el rescate de la humanidad de las personas que estaban en cómo estas cosas fue un momento maravilloso la calidad de la foto y la variedad de fotos de la historia nos hace reflexionar a nosotros cuál es el mensaje que hay detrás de la historia yo siempre pienso que las piezas arqueológicas no son objetos inertes que están ahí no es una piedra no es una hacha de piedra de un celular este no es un objeto como también no hay adentro la gente es como vivir hasta aquí igual es cualquier pieza arqueológica ahí está la vida de las personas que hicieron la pieza que tenía un mensaje para dar que nos ayudó de una manera particular yo siempre pienso que era un hombre o una mujer o hay tareas que cosas que hacían las mujeres que hacían los hombres ¿por qué lo hizo de la manera que quiso representar en qué legado quiso dejar qué mensaje quiso dejar para el futuro a veces uno ve esas películas que hablan una inscripción que es un mensaje del pasado de la relación de los seres cada pieza arqueológica tiene una historia de la historia porque es un objeto que se hizo que lo hizo un ser humano que quiso dejar un testimonio que no era simplemente una olla para cocinar era una olla entonces va a ir alimentar a su familia a sus hijos la persona que lo hizo la cerámica ¿verdad? y por qué le pusieron esos ladros particulares que se suborizaban era un símbolo de la familia de la tribu de la sociedad o puramente el típico también 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 sabía el evento el típico es antética ¿verdad? pero muchas veces lamentablemente hablaban como un artiólogo y el típico perfecto pero lejos antológicos como una pieza de piedra la describí muy bien y el típico de piedra y el típico y el típico y el típico de piedra cada pieza de esas es victoria ¿verdad? ese es el valor de esas fotos de eso de la técnica de la gente para los artiólogos de la gente el típico es un típico amplio es un típico 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 de don Ricardo y de otro artiólogo y es un típico de los maestros y maestras en ese campo uno debe simplemente quedarse en la descripción de la vida para los otros en ese campo o en ese campo o en ese campo o en ese campo eso es una referencia que está en México se mira las piezas y yo las como por la mayoría de ellas se veían unas cosas nuevas y muchas cosas comparadas unas con otras de otros lugares del campo del Caribe de los Caribe que tienen cosas así de lo que es la sociedad de la fría y sociedades que se comunican a los otros o en la calle caribeña está en esa pieza y a veces nos parece ah, esa pieza parece dominical o parece cubana o parece venezolana o parece venezolana me preguntan ¿cómo tú sabes eso? eso es lo mismo una olla de barro una olla de barro o es lo mismo la que hacían aquí la que hacían en Venezuela o la que hacían en elementos comunes o la que hacían en vieja tiene también aspectos culturales diferentes o sea yo creo que para los arqueólogos para los religiosos de la arqueología yo diría para las personas que nos estábamos hablando esto casi poética muchas de esas piezas que inspiran o inspiraban a don Juan a don Juan desde el estilo mucha y Moxía inspiraba en la arqueología del arqueología del arqueología del arqueología del arqueología y la propia de la forma que la vamos a ir desarrollando me encanta Miguel la acción que haces al papel de la imaginación en este proceso de investigación porque es la imaginación la que va a generar esas preguntas de investigación imaginar uno la vida útil de Dios que es perfecto ahora siempre vamos a hacer lo que es lo que es así así se muy bien doctora hay el humor el humor siempre es el aceite para una experiencia bien doctora quisiera que fuera una obra obviamente de una mirada institucional que representa esta labor en términos de difusión para el Instituto de Cultura qué vacío llena este libro cuál es la expectativa para el público cómo se entiende a un proyecto de trabajo de Dios entonces desde el Instituto de Cultura de la Cultura tenía gente aburrida porque el trabajo increíble de personas que han puesto alma y corazón en hacer una presentación que sea atractiva la presentación que traía la parte académica pero la detalla la parte humana de lo que está pasando en esas limitaciones que se tienen yo quisiera que por un minuto con una sucia tensa que aquí no hubiera nada ninguna en una clase de estructura nada esto fuera solamente cero y usted llega por primera vez a una tierra que usted no conoce usted no sabe lo que dice no sabe lo que está encontrar pero que bien más siempre lejos se debo ni nada el color le atrae eso es un verde que siempre atrae esa montaña que presenta pero los seres humanos son fueron de la misma y que están representados en estas fotos en sus implementos en su herramienta en su paz en sus amuletos son gente que tenían que ponerse a explicarse su control darse su organización que era lo que estaba pasando como lo puedo entender y me recuerda al vivir de traile de traile a mi padre que lo mandaron internarse con esa gente que le conocía para empezar a escribir que era lo que pasaba y ese señor nos lejó por lo menos las creencias que tenía esa gente alguna así al mismo y lo que era aquí y lo que lo que era lo que era todo ese andamiaje que se tuvieron que imaginar ellos para poder explicar cómo salió el sol de dónde salió la esa parte inocente de estos seres anteriores a nosotros que nos legaron esas piezas que ustedes ven allí y están fotografiadas que en toda la energía que pusieron a hacer esas piezas toda la energía que pusieron en explicarse todas las creencias que tuvieron eso que nosotros debemos trabajar en la vida ahora por lo menos merece una reverencia y debemos unir con reverencia esas piezas el instituto de cultura puro 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 todo el empeño para que se conozca algo lo que nosotros tenemos guardado y ese ese valor que tiene para las generaciones que vienen después para los nietos de don car para para los nietos nuestros nietos tratamientos que entrarán por ahí todas esas personas cómo mirarán si nosotros desde ahora que estamos llegando a los padres con el hijo eso es algo que por lo menos a mí me llenaba de mucho orgullo y que haya tenido la la suerte que ha sido para mí le comentaba a Miguel que yo ni remotamente me imaginaba que yo iba a venir a trabajar en un conjunto de ventura después de cuarenta años donde una empresa jamás me imaginé que iba a venir a trabajar acá pero por algo el señor me contó a ti y yo como el bien del fin aquí estoy pero si es precisamente esa esa parte de lo que nosotros podemos legar a los generaciones eso de nosotros que podemos dejar que no solamente sea una un despliegue de objeto que ahí está es toda una historia que va detrás de eso y la historia de cada una de las personas que trabajó hasta hacer esas piezas y la historia de cada una de las personas que trabajó en hacer este libro para mí desde el punto de vista institucional tiene una varilla que no tiene eso quisiera preguntarle también acerca ya de la colección a gran escala que sabemos que es bastante importante el número de piezas bastante increíble que tenemos hablemos de la colección y compartir con nosotros los dos más notables de la colección y ese proceso de selección señores observar cada una de las piezas es una experiencia no es pero pero más todavía es uno entra a ese reposito donde están las piezas y yo cada vez que entro siempre he hecho una oración entrada por esos ancestros porque hay tiempo entender cómo pudieron haber hecho eso con la cantidad de ¿cómo le podría decir? con el pensamiento que se tiene de que existen esos hijos que no sabían nada son ignorantes ¿no? pero unos generales unos genios para la época en la que vivieron todo lo que tuvieron que desarrollar que había cuando no había mi celular ni mi wifi ni nada de eso ¿cómo se comunicaban? y piensa aquí la escuela divertido si estaba en una canoita y se gritó al corón en su libro que habían unas de cincuenta y cien personas ¿qué es algo que una canoita donde caben cien personas aquí somos casi como 60 personas aquí imagínense una canola eran unos expertos conocían de las con dientes marítimas eran unos musos maravillosos los subestimados y esa es yo creo que es el gran pecado nuestro subestima nuestro ancestro me me encanta eso que trae porque realmente hice una gran lectura de este libro de cómo se dignifica nuestra historia y cómo se dignifica también nuestra país hay un trabajo muy rico histórico y humanista quisiera yo sé que va a ser medio problemático saltar el micrófono pero lo vamos a hacer con muchas gracias y muchas gracias y así será quería traer unas preguntas para ahora comenzamos con Miguel yo quedé totalmente enamorada de la pascara me parecía que eran personas que venían todo el tiempo a hablarme a darme un mensaje una experiencia extraordinaria de la hernia observar esas pantallas y quisiera que compartieran con nosotros algunos de los apuntes más importantes sobre estos hallar con arqueológicos de máscara cómo se han estudiado qué sabemos de estos momentos tan en invadidos sabemos de con las descripciones de los cronistas y con los mismos herencias de el centro de la sociedad de Puerto Rico y América que la máscara era algo muy importante desde punto de vista de sus actividades de sus ceremonias todos los grupos tienen de américa son muy prolíficos en la talla de la fabricación de máscara de madera de diferentes materiales de fibra etcétera y esa tradición sigue todavía en Puerto Rico verdad de de la máscara de lo isa la de once a mí o sea somos un pueblo que nos gusta la máscara y esconderlo detrás de una máscara y yo creo que la máscara representaba obviamente una una idea de lo deliciosos lo místico las tradiciones que tenía pero algunas de ellas yo creo mi interpretación como arquero alberga especialmente esta de piedra que yo algunas veces estaba tratando de representarse ellos mismos es decir este soy yo esta es mi cara este es mi rostro y es una forma pienso yo de acercarnos verdad a como siempre pensamos como era nuestro sitio como era su su rasgo principal pues esas máscara quizás nos pueden servir como una aproximación a su a su a su cara real claro son de piedra tan de madera no quedaron en el testimonio aeronómico lamentablemente ni las de vela algunas de ellas han quedado en los museos de la república dominical y de europa hay máscaras de madera de diferentes materiales incluso hay unas que tienen hasta fibra de algodón de las que sobrevivió toda la 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 pero son muy pocas eh pero las numerosas así que yo creo que la máscara es que no solamente representación de su creencia religiosa sino en un sentido bien personal el intento de representarse ellos mismos algunas personas que saben que es una mujer otras que saben que es un hombre otros que son unos seres que sabemos sabemos que si somos hombre o mujer pero creo que hay que acercarse de manera diferente a la máscara que tanto me impresionaron a ti y tanto yo me impresionaron también a los europeos que llegaron que me trasllevaron muchas de ellas para regalarla una cosa interesante los europeos a veces destruían las piezas de los impuestos que consideraban que eran del diablo pero muchas veces las guardaban y se las llevaban para regalarlas a los reyes a los sacerdotes importantes ya cardenales o a los papas porque veían que eran piezas llamativas de otras culturas que yo no conocía las tenían en cierto sentido antropológico es que habitaban la dualidad lamentablemente se les tuvieron muchas de ellas especialmente máscaras que no eran de madera las que nos quedan nosotros en la colección son máscaras de piedra y son tienen una fuerza ¿verdad? algunas muy sencillas pero se ve la fuerza de 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 esa de esa pieza ¿verdad? Tenga en el libro a la mano la sección de máscara que está hacia la página 304 y a partir de ahí que en el libro se está pueden echar en mi caso alguna de las máscaras a los que ha hecho referencia obviamente también conocemos que hemos leído en otras películas de la larga tradición de máscara lo interesante es que está son nuestras y que está en nuestro espacio y eso tiene un valor que conecta de una manera de tratar que encuentren a algunas de ellas y verdaderamente es muy emocionante traes un punto que a lo mejor no se dan siquiera no tocar eso vamos de nuevo pero traes un punto que yo creo que puede ser importante para que labores en este tema de desinfluencia y pensar que lo que tenía el espíritu y estaba representado en estos objetos y el propio objeto que adquiere un valor sagrado del sí mismo que conocemos desde un pequeño de la escuela se nos habla todos de este libro de estas tradiciones mucho más amplias y complejas que eso y quería preguntarte sobre eso sobre esa diversidad lo más interesante es que lo que lo poquito que sabemos de su humanidad es realmente una aventura del conocimiento conocer cómo ellos justificaban sus dioses sus semillas cómo los representaban cómo se cómo se se identificaba el cacique con su semilla o el peique o el semilla cómo era lo que le llamaban la mención o lo lo unía con ese con ese semilla en todo es es una una de las de las inspiraciones más grandes en el encuentro y la cuestión de de la la clase de de todo todo un proceso que ellos tenían religioso para poderse comunicar con los dioses la como oa la purificación ahí tenemos una espátula pública que precisamente para la purificación del cuerpo que cuánta cuánta cuánto esfuerzo tenía que poner para purificarse para poder comunicarse con los otros el mismo padre nos decía que por ejemplo cuando cuando un árbol quería que hicieran algo de él le decía en su comunicación en su conexión mística mirar de mí lo que vas a hacer es un acanoma o de mí lo que vas a hacer es un semi o lo que fuera como ese contacto ese que le ama y la parte de las máscaras me recuerda que posiblemente escapándose de los muertos se ponían máscaras y así no veía tantas cosas podrían utilizarse esas máscaras si es una una experiencia que como ellos la hicieron lo que nos queda lo que nos queda de esa experiencia que tenía mística ¿cómo nosotros podríamos hacer llegar a pensar o a repensar esto esta energía que ellos pusieron y hacer los implementos que utilizaban no es un proceso que sea fácil de entender a mí no sé yo estoy tomando las clases de dibujo asqueológico y yo tengo que sacar de un pedacito que fue esa pieza completa y no es muy fácil ¿sabes? ¿cómo ellos lo hicieron? ¿cómo llegaron a hacer esa pieza completa? ¿qué utilidad le dieron? ¿cómo funcionó? ¿le funcionó? ¿sirió para algo? ¿o no sirvió para nada? y terminaron los vientos y yo el desacito que me llevo aquí es porque el micro coral la retrae ¿cómo lo sabemos? esas son las cosas que a mí me llenan siempre de mucha curiosidad quiero preguntarle a un y comenzar un poquito a Naxi pero pasamos en el micrófono quiero preguntarle acerca también de la selección de ensayos que tiene el libro porque al no recorrer de esa selección de ensayos es una ventana a la historia de nuestra autología es una pequeña pausa en momentos muy importantes muy cruciales influencias de personas que llegaron a Puerto Rico con ese interés pero otras técnicas otras miradas o sea también además de acompañar la colección de ensayos yo creo que establecen una línea de trabajo entonces quería preguntarle unas artes sobre eso igualmente amigas que hagan además partícipes sí es bien interesante que uno no no imagina cómo fue el proceso de que esta persona que nos escribe entre ellos que nos pudiera pedir una experiencia para poder acercar a lo que es este catálogo porque este catálogo es una puerta mágica a otro mundo literalmente y el proceso de aprendizaje que tiene un arqueólogo quizás alguno de otro que aquí conoce lo que es esto sabe lo que es no solamente la parte académica que tiene que coger sino también la parte práctica yacimiento todo el mundo imagina que ay maría eso es como se llama el del sobrero de Diana Jones el señor Diana Jones era un saqueador un arqueólogo un arqueólogo se tiene que poner a agua sol y sereno un arqueólogo tiene que pasar por días de lluvia mucho barro y mucha excavación y entonces después que hace todo el proceso de excavación y ustedes saben que lamentablemente la arqueología es una ciencia destructiva después que se hace la excavación el proceso del laboratorio ahí sí se velan las papas calientes así que todo ese proceso como uno encuentra que nos lo cuentan nos lo dicen nos lo relatan es bien interesante yo creo que Miguel en eso ya que escribió puede ahora no un poco más estamos hablando de Cristo de la de la de la de 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 la de la bueno yo escribí Me tocó escribir dos artículos de los cuatro. Yo no sé cómo me tocaron los dos. Yo tengo la idea, porque esto empezó hace muchos años, hace casi ocho años, la arqueóloga de Arteología estaba preparando unos ensayos para una exhibición de arqueología que hizo el instituto y el museo de San Juan. Creo que yo, si no más recuerdo, así me dijo, escribí uno. Y mucha gente que ya le pidió, dieron, ah, no va a publicar nada de eso. Yo tengo más feo en las cosas. Escribí los ensayos míos, los sometí, ¿verdad? Después nos fuimos trabajando, pero me dio otro ensayo, después de lo más caigo, porque la colección de la cultura caiga más valiosa que tiene el instituto es la de, que yo estaba en Maruca, en Ponce. No hablamos, pero es el sitio más antiguo, es mucho más antiguo que la cultura de María de la Cruz, pero eso es lo que... Hasta ahora. Hasta ahora, ya habrá uno que es más antiguo, o sea, Juan Bucano vio una ciudad de 3.000 años antes de Cristo, o sea, hace 5.000 años atrás, habían ya seres humanos en Puerto Rico, viviendo, compartiendo, sintiendo algo por esta isla, ¿verdad? Por este país, donde ellos hicieron su comunidad. Y yo creo que después me tocó el de los sanadoides y de los huecoides. Todavía hay mucho debate si es una cultura, si es la misma. El Instituto de Cultura no tiene colecciones grandes de alguna área. Esa cultura huelcoide, pues no tiene esa colección. Esa colección está en la Universidad de Puerto Rico, de la excavación de la hueca, y en la Universidad de la Rectora, o ahora, la Universidad de la Rectora de la Rectora, donde se va allá. que no la escabrera en Punta Candelero, que está allá excavada, está en la colección allá. El instituto no tiene, el instituto viene de otras áreas, de la cultura opcionoide, de la cultura taína. Ese artículo le tocó a Antonio Pouret, artículo puertorriqueño muy distinguido, que también lo creo que está en el trabajo en la Amazonia. Y entre la cultura taína le tocó a Waldo García Górico, que es muy conocedor de esa cultura, que es Cristo, ha trabajado sobre todo lo que tiene que ver con la religiosidad y las creencias de los taínos, ha trabajado también en el Parque Ceremonial de Caruana en Gotuado. Así que yo creo que tratamos de reflejar la diversidad de nuestras culturas ancestrales. Como dije al principio, no hay ninguna cultura, ¿verdad? Toda una serie de sociedades que vivieron, que se desarrollaron, algunas que llegaron de Venezuela, otras de otros lugares, otras de las tías menores, de las tías mayores, y que interactuaron aquí en esta isla, ¿verdad? Y crearon nuevas culturas también, algunas que son realmente autóctonas, como las creemos las opionoides. El taíno es un fenomeno también, caribeño también, asillado también. O sea que yo creo que el reflejo de la diversidad, somos un pueblo bien diverso, y todavía lo somos actualmente. El caribe es bien diverso, no es homogéneo, quizás como otras regiones del mundo, ¿verdad? Que son más homogéneas, pero el caribe está basado en migraciones, igual que nuestras culturas originarias indígenas. Todas fueron migraciones que vinieron de diferentes lugares, interactuaron en alguna forma fuerte, violenta, otras quizás no están un poco más pacíficas. Y crearon todos estos materiales que hemos dividido los arqueólogos, sociedades, culturas, épocas, etapas, y hemos puesto vestidos cerámicos, que son construcciones nuestras. A veces yo digo, nosotros lo hemos dividido, le hemos puesto nombre a ellos, pero no sabemos cómo ellos se llamaban. Incluso los taísos, en una barra que usamos tanto, que tienen tantos pesos y fuerzas para nosotros, esa palabra se empezó a usar en el siglo XIX, los arqueólogos de la época para poner un nombre a esas culturas que contraron los españoles en el Caribe. Porque ellos no se llamaban necesariamente taíno entre ellos, no tenemos idea de cómo ellos se llamaban entre ellos y cómo ellos afirmaban su propia identidad. Tratamos de interpretar el problema en ese sentido, los arqueólogos por los objetos, por la colección. Para eso sirven los antiguos cerámicos, etcétera. Pero estoy seguro que si llegan a ellos a poder vivir de nuevo y ver a un museo nuestro, se reirían de esos museos, pero miras esas ollas que nosotros tenemos ahí, eran las cruzadas para cocinar. Y las ponen aquí como un museo, es como si nosotros pusiéramos al museo los calderos nuestros de nuestra casa, y las caceronas o los platos rotos, que nos ponemos allí como piezas hidrohálicas, ¿verdad? Y ya, ya merecen. Y ya merecen, ya están en un museo. Pero creo que esos cuatro ensayos, y claro, no se podrían descargar tampoco el libro, con muchos ensayos, porque no es un libro de arqueología, es un catálogo, ¿verdad? Y esos ensayos cortos, sencillos, nos dan una idea de esa diversidad de las piezas que estamos organizadas también, con esas mismas etapas, ¿verdad? Culturales diferentes. Y son cuatro, quizás pudo haber alguno más. Hay uno interesante que yo lo voy a enseñar también, que yo voy a decir que se hace un poquito más de texto, ¿verdad? Pero bueno, es la descripción de las colecciones en sí. ¿De dónde salen esas colecciones? Que se habla de la colección Yuna, de las colecciones privadas, que lo recalcó. Yo, una vez dirigí el instituto, formé el instituto, empiezan a buscar colecciones privadas. Porque estos materiales ahora están en custodia de agencias estatales o de municipios, etc. Pero antes estaban en manos privadas y todavía muchas colecciones están en manos privadas también, porque hay una ley que dice que cualquier hallazgo después de la aprobación de la ley, las cosas que están antes, pues están antes, ¿verdad? Y vemos que se venden y aparecen en subasta y todas esas cosas y a veces es muy difícil poder lograr adquirir esas cosas porque son muy privadas. Pero por lo menos ahora el instituto tiene una responsabilidad grande desde los años 60 de estudiar esa colección, de ampliarla, de mejorarla, ¿verdad? Todavía hay muchas excavaciones que se hacen, que los materiales están todavía por ahí dando vueltas. Paso de litio, una excavación tan grande, ahora creo que la Autoridad de Carretera veinte años después de que se hizo excavación, están tratando de recuperar esos materiales y los depositan en algún lugar. Tendrá que ser en el instituto. El instituto no tiene todos los espacios ni el personal para integrar esas colecciones, pero algo que tienen que hacer es el Estado que tiene responsabilidad también desde el punto de vista de esos materiales. Lo pueden hacer las universidades, pero también sabemos que las universidades tienen recursos limitados también. O sea que yo creo que el intento del Instituto de Cultura con Ricardo y su fundador que algo está por ahí, no sé si me está abriendo, pero si me está abriendo, si no, es la responsabilidad que ellos tienen de no solamente almacenarlas, exhibirlas, darlas a conocer. Esto es un logro grande. Mucha gente me preguntaba, ah, pero no se sabe de la colección de la instituto y que eso tiene un secreto ahí y dónde está. Pues mire, porque están expuestos ahora mismo, lamentablemente no hay un museo. Lo hubo en un momento, el Museo del Indio, del Instituto, pero no hubo. Después se hizo una sala de antropología aquí en la sede. Después, ahora mismo, lo único que hay en algunas colecciones en Caguana o en Tive, pero por lo menos está una publicación esta que está en la fotografía y están las colecciones aquí en Punto Díaz también, ¿verdad? Es un incontamino. Así que yo creo que es un logro el que se hizo, el que tiene unos artículos que dan un trasfondo científico y cultural a la colección y que le dan un contexto también, ¿verdad? Especial y que es necesario este tipo de catálogo. No puede ser simplemente una foto bonita y ya te he explicado porque gracias a que me presentas esa foto. Y yo creo que así se trató de hacer y yo creo que se logró. Se logró son ensayos además muy legerosos porque utilizan un lenguaje muy accesible a un público musical sin tanto subestimar. O sea, cuando tienen que ser específicos son específicos y se va al detalle, pero realmente son ensayos muy legerosos en ese sentido. Quería preguntarle también y ya voy pronto comenzando a redondar para dar paso a las preguntas del público. Quería preguntarle también dentro de esta misma selección de textos también veo como una subida y bajada y renovado el interés por la que hoy o no, realmente cuando se encuentran en la ciencia hay una excavación importante eso, genera noticia a la gente que se interesa y ese interés se renueva. Pero quisiera preguntarle acerca de eso. En el momento que para ustedes son virtuales y los pueden ver en términos de renovar y reforzar el interés por el estudio arqueológico puertónico. Miguel primero porque hay más años que estudió arqueología ha sido como una más arriba probablemente cuando Ricardo comenzó un trabajo arqueológico como señalé a veces la gente se reía y se burlaba porque no había una conciencia clara se hablaba del istio puertomequeño como un símbolo de identidad como un símbolo de libertad que usaban nuestros patriotas del siglo XIX Otto y todas estas personas de hecho Otto también era coleccionista y el hijo de Otto fue coleccionista grande de piezas arqueológicas de Santo Domingo y de Puerto Rico y lo veían como una forma de proteger el patrimonio y promoverlo era un coleccionismo yo diría patriótico si podemos llamarlo no era para venderlo pero hubo un momento en que los Ricardo empezó a crear conciencia a través del Instituto de Cultura y los centros culturales estaban todos conscientes organizando Ayula Uruguay tratando de recobrar los sitios arqueológicos de proteger porque no había ley aquí pasaba una máquina y se la llevaba el crecimiento solamente se protegía lo que se podía adquirir excepto el ceremonial de Caguara y por todo trabajo la escuela de María la Cruz y otros más y en Puerto Rico hay ahora mismo mal contado no quiero darnos un secreto del Estado pero hay más de dos mil o dos mil y estos yacimientos arqueológicos en Puerto Rico los que han trabajado aquí saben que hay miles de yacimientos y lo que no se sabe donde están no se conocen que se conocen cuando hay una máquina que destruye un sitio que hay un hallazgo casual ¿verdad? una marejada que revuelca la corta y aparece un yacimiento arqueológico nuevo así que yo creo que ha habido como diferentes momentos de renovación de Cicleta en los años 80 logramos la aprobación de las leyes de protección arqueológica eso fue una gran lucha que lo hicimos a través de la senadora la verdad González siempre yo digo que aparte de eso todo de verdad de artístico pero fue una gran senadora en el aspecto de la cultura de la protección arqueológica y se aprobaron esas leyes que aunque no son perfectas ¿verdad? porque depende de la buena fe de las personas ¿verdad? pero por lo menos hay unas leyes que reglamentan los procesos de construcción de que cuando van a hacer una carretera en el estado o la depresión privada tienen que hacer unos estudios previos para preservar lo que pueda haber o desviar la carretera muchas veces o donde sea pero no estamos grabando ¿verdad? Nancy sabe y los antílogos saben estamos grabando pero eso ya lo he hecho otra vez y no me he buscado voy a escribir un libro sobre mi para lecturar arqueológica a veces hemos tenido unidad para parar un proyecto para no hacerse la máquina y que nos pasen por encima ¿verdad? porque realmente la ley es una cosa y a veces pues algunas empresas no todas pero prefieren pagar una multa y se llevan un yacimiento con el medio ¿verdad? o no dicen nada cuando encuentran algo para precisamente para que no les paren los proyectos así que yo creo que la ley fue un avance pero lo más importante es la creación de la conciencia de la gente porque de todas maneras lo que hacen las denuncias y vienen a veces al instituto son las comunidades son la misma gente que conoce eso se ha generado en Puerto Rico una gran mucho grupo que yo decía lo que llamaría de renovación de participación indígena en Puerto Rico que a veces ustedes los ven a veces están en plazas américas se visten con unos atuertos hoy en día muy bien ellos siempre nos ayudan a proteger los sitios o sea que es un médico importante porque también crean conciencia de la comunidad de que esto no es simplemente proteger un bien por proteger pero es parte de nuestra de toda nuestra vida y eso es una idea de esa conciencia en las escuelas debería hacerse más pero obviamente yo creo que en estos momentos no estamos en el mejor momento para no estamos en un momento de que estamos protegiendo y defendiendo todos los no sé si fue la pandemia o la huracán o la crisis o la justa fiscal o todo justo como que no hay una conciencia o sea se ha deteriorado vamos a poder hacer la conciencia de proteger nuestro patrimonio en San Juan en los escuelos históricos en los yacimientos arqueológicos están un poco abandonados y yo creo que es parte del proceso yo creo que vuelva de nuevo un momento que haya mal conciencia vuelva a reactivar ese interés no importan las leyes eso ha pasado en México México es una sociedad donde tiene una ley muy entrista de protección arqueológica pero es donde más saquero y más besta ilegal de pieza arqueológica hay porque también hay un mercado escondido de pieza hay que comprar en Europa en Asia los magnates orientales los parcerados pagan cualquier cosa por pieza arqueológica y por las de Puerto Rico ha habido un despertar yo diría de ese interés de pieza arqueológica de Puerto Rico como en algunos países se ha hecho más difícil en Perú que le ha hecho el sitio de la gente en México también pero en cada lugar como Puerto Rico que no eran los sitios prioritarios porque aquí no hay grandes cosas de oro pero la cerámica la hoja los semillas esas cosas se han hecho también importantes en el mundo comercial del saqueo de pieza arqueológica tenemos que prepararnos estos días salió con las redes la venta de una colección arqueológica y ya da la impresión que esa colección es valiente de pieza de la República Dominicana pero no importa porque el poder de Puerto Rico también y no lo sabemos ¿verdad? así que creo que se le dieron algunas que se no todas porque se ponió la voz de gran falsa yo tengo la idea que algunas de las son falsas porque se hace una réplica muy y el instituto por lo menos en estas colecciones sabemos que son unidades porque llevan muchos años ya si hubiese sido ahora modesta por la sociedad sospecha por la de nada después de hablar de tanto tema no 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 es esta nueva de esta versión es muy importante porque es buenísimo dedicarle tiempo a hablar de el valor histórico de lo político de lo trabajo sin una política pública de protección agresiva no tendríamos nada de llamar hoy tendríamos esta reflexión sobre la dignidad que se otorga a las importantes de la provincia te agradezco muchísimo esa pregunta ahora para ir abriendo la armada el público si de repente nos podemos mirar a los promesos y viernes se conmemora el día de la madre venida es un día que ha cambiado mucho específicos a lo largo de los años sobre todo de los últimos años de ser una gran actividad se ha basado en hacer una fecha que digamos con mucha más digamos con la ludeza clínica sin dejar de celebrar esas cosas que nosotros invocamos cuando decimos el pueblo rico entonces estemos presentando un libro como este en esta semana yo veía una fila dos días padres y madres comprando los trastes y había toda de lo que ya sabemos es que es esa tradición y obviamente hay una semana en la que podemos reflexionar acerca de cómo se ha moviado el concepto de la hoy día cómo se ha problematizado cómo se han obtenido las experiencias de los años y los recientemente un ejemplo muy importante con el político de y tener una conversación de país importante acerca de cómo se ve hoy día la experiencia puertorriqueña puertorriqueña y ese momento tan importante asume su propia voz dice básicamente que su madre era paciencia de su madre y es un vehículo movedor pero no es una reflexión que para mí está dada a un trabajo cultural como este y nada quería poner esto sobre la mesa e irse dando una reflexión en el momento o a la fecha y en el momento en que estamos presentando el tema quisiera mencionar mi experiencia reciente como directora del programa de historia siempre me tengo que disculpar con las personas con las que hablo porque le digo perdonen mi pasión pero la arqueología me apasiona pero más me apasiona saber que Puerto Rico es una mina arqueológica de punta a punta nosotros no tenemos más que patear en el piso y salir en piezas arqueológicas caminé al lado de un río a ver si uno encuentra usted algún trazo de que nuestros indígenas estuvieron por ahí por lo tanto eso es lo que tenemos que cuidar pero no solamente en la parte de los indígenas nosotros tenemos otros tipos de arqueología que no estamos trabajando la arqueología de los marrones la arqueología de los de las haciendas galleras la arqueología de las haciendas cafetaleras las la arqueología de las haciendas tabacaberas todos esos tipos de arqueología no lo que estamos trabajando todavía como deberíamos en puerto rico y el catálogo de nuestros ancestros indígenas es maravilloso pero cuántos otros catálogos también podrían estar haciendo si pudiéramos desarrollar la arqueología como hay que desarrollarla porque el el la herencia arqueológica la estamos teniendo y la tenemos en todos los la arqueología colonial no la hemos tocado o sea se ha tocado por encima en algunas áreas pero nosotros tenemos una arqueología que no hemos tocado todavía y eso yo espero que dentro de pronto nos podamos volver a reunir para enseñar de otro catálogo de otra otro tipo de arqueología también pero es bien importante bien importante y lo que ya tenemos lo dejamos cada vez que a mi se me rompe el corazón porque me dicen ah no porque hay un señor en la montaña tenía un área llana que era una plaza ceremonial pero quería construir su plaza así que cogió la la puente aquella y tiró al río todas las piezas que había estado y de la misma y de la misma que ha pasado en la río que ha pasado en calle y ha pasado en todos los países de Puerto tenemos registrada 150 plazas ceremoniales cuántas más no tenemos registrada cuántas más ya se ha perdido bendigo esto maravilloso pero estamos españoles así que yo invito a que todo aquel que tenga deseos hacer algo por nuestra patria que estudie en arqueología que se desarrolle en la arqueología porque si hay espacio con esa invitación vamos a pasar a la reflexión de Miguel en torno a la fecha y ya vayan pensando si quieren alguna inquietud de buscar en que quieran presentar el panel para poder la encontrar así los cuantos los cuantos de esta emoción se queda a través de la victoria y fecha que nos molestan un poquito de la economía exactamente el descubrimiento de la venta de esto como si aquí no hubiese pensado el descubrimiento de Puerto Rico o el día de la raza de qué pasa yo creo que lo hemos girado como no ha sido algo oficial ya el llamado descubrimiento de Puerto Rico es donde se celebra la escuela en vía de la puertorrique no en vía de los españoles yo me acuerdo cuando yo era un jovencito ese día a mí yo lo he empeñado que yo quería hacer el inicio y la maestra decía no tú vas a hacer algo lo vas a hacer bien pero yo peleaba pero lo hemos ido cambiando yo creo que ha sido bien creativo nosotros y celebramos la pesadilla y celebramos hacemos una actividad y la visión indígena se han convertido con un símbolo de la puertorriqueña y no solamente aquí en Estados Unidos también yo presenté la policía el otro día la asociación puertorriqueña de historiadores que es en Chicago en Chicago yo encontré jóvenes con vestimentas indígenas y hablan inglés pero tienen nombre taíno y nunca han visitado Puerto Rico y para ellos eso nos mantiene el ser puertorriqueño vivo la coagulación que se usa decoración corporal también de los círculos de los metrolifos las camisetas y esta vez me puso una camiseta esta vez en las Canarias y allá me dijo tú eres puertorriqueño y con otros me dice porque tienes el sol de la uña en la y eso yo soy puertorriqueño también o sea que lo identificamos en un país de trato por un símbolo indígena y es caramba esto esto está me suena que es real no es una cuestión que estamos construyendo algo falso yo creo que el ejemplo indígena ha sido fundamental para esa cohesión de puertorriqueñidad pero como dice Nancy falta otra otra cosa y la herencia africana la herencia criolla la herencia de los pueblos pues también la arqueología tiene que apreciar eso hizo un estudio también de la arqueología en Puerto Rico 800 y 500 de artículos en las revistas en los periódicos en las actas de congreso de arqueología casi 500 o 600 son del año del tema indígena pero que pasa con la arqueología como le dicen en Venezuela los arqueólogos tienen un proyecto que se llama la arqueología de los negros y es buscar en las áreas de las comunidades negras de la conquista de la colonia y de otras épocas después pues los restos que pueden que podemos utilizar para revivir esa herencia negra en el caso de Venezuela pero también la podemos hacer también hay algunos arqueólogos que han trabado también algo así pero están comenzando arqueología de los pueblos en calle se está haciendo un trabajo de arqueología en el pueblo que se ha descubierto allí todos los restos de la fundación del pueblo el cementerio más antiguo que había en la misma plaza se está trabajando para reconocer eso así que nos falta mucho todavía pero la arqueología puede ser un camino que le diera un espacio de creatividad de trabajo científico de afirmación cultural y ética también y no vamos a hablar del DNA mitocondrial ¿verdad? porque tenemos todo porque está hablando con un compañero por ahí que parece más gallego más español que el año y me dice que salió con un 13 o un 14% del DNA mitocondrial indígena yo tengo un 11% muy orgulloso de la gente y un 11% africano y la gente dice tú no puedes ser eso porque tú eres parece más español y de como ¿por qué no? porque tú eres un todo tenemos esos elementos y creo que un todo de la herencia geológica la herencia mitocondrial que nos ayuda también a reafirmar nuestra herencia la herencia cultural todas esas cosas nos ayudan a ser un mejor de puertos pequeños y entendiendo la puertorriqueñidad en un aspecto de diversidad aquí no hay una sola de la identidad y eso tenemos que entenderlo también pero nos identificamos nosotros mismos y eso es un elemento de la identidad cultural y la identidad ética también que somos así que yo creo que ha sido muy apropiado este libro esta actividad en la campechada en la celebración del 19 de noviembre que estamos encontrando hoy así que yo creo que todo esto se ha oído en esta actividad y con la presentación del libro así que felicito al Instituto de Cultura y a ustedes que han estado aquí que son portavoces también de esa identidad puertorriqueña indígena que están jugando a través de la teología también así que hay exhortaciones importantes hay un paso para un par de preguntas que quisiera compartir el público si se pone de piel y quitar nos comenta con fuerza para que podamos escucharnos mi nombre es y yo quiero decirle que don Ricardo Alegría y la trayectoria la trayectoria mía de ser artista siempre estuve en los Estados Unidos y él me pudo hacer un libro sobre los petrogrinos de lenguaje para los niños y eso fue en el 73 después con influencia viendo todos los de Miguel me hizo conocer a José Juan hermano que estaba en el universitario y viendo los semis creí una pieza pública para la universidad de la guardia que son los semis vistos aéreos una comisión bien grande para la biblioteca esa influencia de don Ricardo y que en realidad no había mucha información o en aquel tiempo que si ahora no había más información y por lo menos que estuviera en el internet para que otros artistas lo vean también su influencia de don Ricardo me llevó a crear también para la estación de la 103 en de lexington en el barrio dos piezas que se llaman neoborinquen que tienen que ver con la cuestión de los árboles las flores y los círculos caídos y se llamó neoborinquen porque en el barrio como nosotros estamos allá en el nuevo borinquen después hay otra pieza para otro hospital de 30 pies cada lado que se llamaba noche y día sobre la cuestión de los naídos y puestos y todo eso yo no pudiera haber hecho eso si no pudiera agondizarlo cerca de mí ayudándome a buscar esa información soy muy alegro que estén celebrando la más fechada y que podamos ver esos objetos aquí quizás en un futuro yo sé que en puestos no hay dinero y hay que deshacerse de la junta pero estoy de acuerdo y desde allá los bonitos que están allá están conscientes también que en el voto desde los estados unidos como nosotros estamos allá quizás podemos ser una fuerza eso también fue algo que los vital se lo invitar a diáspora ustedes son la contestación al pueblo de Puerto Rico su pueblo en el voto y ese voto allá eso es todo lo que quiero decir por eso se lo debo como se está sabiendo esta proyectoria también una pregunta correcta si me pregunto si hay un proyecto para digitalizar todas las fotos de las piezas que las tienen en los museos hay fútbol virtual de las piezas y me parece que se lo ayudaría a nosotros al estudio de la arqueología de Puerto Rico y compararla con otros países y ver las influencias de un país sobre otro porque no por eso ha habido migración de otros países y esas razones tenemos un impacto en los origines y lo que quieran que de su nombre su nombre es muy importante obviamente vamos por etapas ahora pero definitivamente no se puede pensar ya la educación sin incorporarlo en el de la virtualidad así que definitivamente se debe hacer un paso próximo a una cita importante porque ya el mundo cambió y va a nivel de esa dirección la pandemia aceleró el proceso y definitivamente algo a tener muchas gracias pero me tiempo para una pregunta adelante solamente a dar las gracias por este legado porque para nosotros lo que era el mundo caíno lo que era el mundo de los indígenas también tenemos y la que hacemos es más eso tenemos que salir tenemos que ir al barrio en Nueva York tenemos que ir a sur o no sé dónde a ver la pieza o lo que ahora tenemos un libro podemos empezar a educar a la gente y podemos crear un museo que tal vez incluya esas piezas también para que podamos tener una visión global de lo que era una sociedad y no pedacitos de aquí y allá bueno yo quiero quiero tanto ahí cumpliendo con varios quiero agradecerles a ambos por esta clase magistral escuchando este privilegio agradecerle a la editorial del instituto de cultura portuguesa por el privilegio del barrio de la noche a ustedes que han sido atentos prometidos a la gente que ha estado conectada con nosotros y que se conectará después lo chévere de estos conversatorios es que vienen en la red y se pueden ver estos documentos y siguen creciendo la comunidad que se ha hablado en los días así que gracias por conectarse gracias por el interés y bueno ha sido un placer que te estén buenos gracias